Gran contienda de la liga, Zayago continúa en la lucha y va por una victoria que le dé aire en la zona del descenso. Atenas no puede dejar puntos en el camino para no complicarse en la tabla. Liga Uruguaya de Básquetbol, Zayago Atenas, lunes 21 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.